Música Bienvenidos a los resultados del chance del lunes 24 de octubre del 2022 Música El dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de Ola Sinuano Día Cafeterito Tarde Noche Noche La Fantástica Día Noche 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 Mañana, tarde, caribeña, día, día, noche, día, noche, ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.